para los ticuquitos verdad compadre estamos este hay mucha gente no le da de comer a uno pero para criticarlo si lo critican entonces después de las cantadas a esto ahorita bueno estuvimos viendo la milpa maíz todo está bien entonces ahorita pues mira si se arranca el frijol después ya hoy y mañana pues toca ya descanso ya lunes del sábado y domingo toca la cantada y de ahí pues a seguirle de vuelta vamos a ir a méxico primero dios gracias raúl sevilla harán aquí estamos miren esto también cargado frijoles también cargadito para pati cucos para todos va a servir también ahorita está bien caro el frijol fíjate compadre está caro el frijol está 30 la libra entonces mejor cosecharlo mejor cosecharlo bien deshojado bien solo si bien deshojado y así pues cuesta que se seque menos estamos arrancando bueno allá nada más arrancando aquí andamos y te digo te voy a dar unos ahí para para quedar lleves hoy por hacer ya me voy a tener la frontera y en la autoridad vamos a vamos a lo que hacen dos cantadas sábado y domingo hasta lo que es la zona atlántica y vamos a méxico otra vez a las cantadas y nosotros seguimos siendo humildes nos gusta esto lo que es aquí se cultiva mucho el maíz frijol café en esta zona de la empira y ayer caímos acá trajimos el fertilizante para el maíz ya pues ya vamos a comer los tíos gracias a dios es una bendición de dios aunque la gente sigue hablando nosotros no agachamos la cabeza nosotros para adelante cosechando y como dijo los tucanes de tijuana y sigue la mata dando sí señor que seguimos y luego gerson vamos a a grabar un vídeo que te quería bueno sacar una canción y grabar lo que es en el frijolás sacarlo en el maíz a medio del maíz este para la gente de campo la gente de rancho para que miren lo que te creciste bueno que nunca he crecido pero pero si nos dedicamos lo que es a esto al frijol al maíz te digo mirame la gente habla porque quiere la gente la verdad a ellos los que le digo que dios me lo siga bendiciendo y sigan hablando más de mí para que dios me siga bendiciendo coyote ahí ya tenés el mazo hecho ya para amarrarlo ya eso se amarra con una hoja de isote déjame una con penca de isote de eso que está ahí mira que por cierto la flor es bien rica la de isote aquí andamos deshojando aquí ya estamos ajustando el machito bien deshojado para que miren puede observar frijoles y así pues y abajo viste el de abajo está más cargado está más limpio y ya entre lo que esto se va secando y al otro ya va a estar igual que esto entonces vamos a ya vamos a volver a arrancar más ahora me hubiera